Ay, no voy a permitir que Ronnie se salga con la suya de estar entrando a la casa cuando le dé la gana. Vea, aquí hay donde sacar copias de llave. Voy a ver si el vecino me puede ayudar. Buenos días, Cristina, ¿cómo está? ¿Sabe que tengo un inconveniente? Quisiera ver si usted me puede ayudar a cambiar la chapa de la puerta de mi casa. Ya, claro. ¿Qué cuesta? La chapa, si está solada, le cuesta 20 dólares contra el llave. Y si está envernada, le cuesta 15 dólares contra el llave. Si usted me manda la ubicación, yo le puedo caer hoy día arriba. Oye, ¿la que está ahí no es Lady? No creo que sea ella. Parece que está sacando copias de llaves. ¿Qué va a hacer por aquí ella? No, pero está sacando copias de llaves, hermano. Ella no cree. Eso no es. No, déjame acercarme. Capaz que está queriendo cambiar la chapa. ¿Qué está queriendo hacer? Lady, ¿qué estás haciendo? Nuevamente gastando dinero de gana. ¿Qué estás queriendo aquí? ¿Sacar copias de llaves? ¿Cambiar la chapa? ¿Qué vas a hacer? Ronnie, yo no sé a ti qué te interesa. A ver, ¿por qué tienes que andar preguntándome qué estoy haciendo? ¿O por qué tienes que andar atrás mío? Si no es tu dinero, no es tu tiempo. Y aparte de eso, no es ni tu casa. Yo no sé por qué tienes que estar preocupado por lo que yo haga. Pero dime, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a cambiar la chapa? ¿A gastar el dinero? En vez de comprar comida, comprar cosas para mis hijas, tú vienes a querer cambiar la chapa, gastar dinero de gana. A ver, ¿qué estás queriendo hacer? Dime. Sí voy a cambiar la chapa ya, porque no quiero que nadie ingrese a mi casa sin autorización. Y además de eso es por seguridad de las niñas. Y también por ti, pues, porque esa llave no aparece. No aparece la llave que debía estar ahí en la casa. Yo ya le pregunté a las niñas y las niñas dicen que ya no saben de la llave. ¿Cómo vas a decir que no es mi dinero, Lady? Son las mensualidades que yo te estoy depositando. La pensión que yo te deposito. ¿En qué estás invirtiendo? Solamente en pensar mal. Creer que yo me llevé la llave. La llave yo no me llevé, Lady. No hay razón de venir a sacar la chapa. ¿Para qué quieres cambiar la chapa si la llave debe estar ahí mismo en la casa? ¿Cuánto crees que te va a costar? Si quiero unos 30 dólares como mínimo. Rony, esa llave tiene que estar en la casa, pero nunca apareció. Ya buscamos toditos nosotros en la casa y no está la llave. Además, yo no sé cuál es tu interés que yo no cambie la chapa. Por algo es tu interés que yo no cambie la chapa. Lady, yo no he cogido esas llaves, ¿sí? Yo no sé por qué. No me crees. ¿Para qué voy a coger las llaves? Tú ya me dijiste que me aleje, que me has sacado esa orden de alejamiento. ¿Yo cómo voy a insistir a querer ir otra vez? Yo no he cogido esas llaves, por favor, Lady. Deben estar ahí mismo en la casa. No saques la chapa. ¿Para qué vas a gastar dinero? Vecino, ¿cuándo usted puede ir para que me dé cambiando? No, 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 maestro, no. Yo no quiero que cambie esa chapa, ¿sí? Por favor, el que va a pagar soy yo. Tú no vas a pagar. Así es que no hay necesidad de cambiar esa chapa. Tienes que ir a buscar bien la llave. ¿Dónde está? No te hace razón. ¿Por qué vas a gastar? ¿Y cuánto mismo cuesta, maestro? Como yo le dije a la patrona, le cobraba, si estaba soldada le costaba 20 dólares con tres llaves. Y si estaba en perna, le costaba 15 dólares con tres llaves le daba. Imagínate, Lady. 20 dólares. Lo que puedes comprar unos tres días de comida. Vienes a gastar 30 dólares o 20 dólares solamente por tu desconfianza. Esa llave debe estar ahí mismo, Lady. Por favor, entiende. A ver, no es desconfianza, Ronnie. Es por seguridad. ¿Tú cómo puedes estar confiado de que las niñas no corran pelito, ah? Si las llaves se perdieron. Si tú no tienes las llaves, ah? Para mí que tú sí tienes las llaves, por eso no quieres que cambie la chapa. Decido, vamos nomás para que me ayude con el cambio. Bueno, patrona, ¿voy o no voy? Dígame nomás, porque si no, la verdad, tengo bastantes cosas que hacer. Maestro, yo no quiero que vaya, porque no hay necesidad de que usted vaya a cambiar esa chapa. Las llaves deben estar ahí mismo. La verdad, usted tiene que ponerse de acuerdo con la patrona, porque de verdad, ella me dice una cosa y usted me dice la otra. Y dígame bien más el tiempo que me hacen perder usted también. El vecino sabe que no le haga caso a él, que yo soy la que vivo en esa casa, yo soy la que le voy a pagar y lo espero a las 4 de la tarde. Por favor. Oye, Lady, por favor, escúchame. No, no, no me digas nada. Lady, Lady, escúchame. Lady, Lady, por favor, no cambie la chapa, Lady.